Hebreos 13.1 Y dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Permanezca el amor fraternal No os olvidéis de la hospitalidad Porque por ella algunos sin saberlo Hospedaron ángeles Acordados de los presos Como si estuvieran presos juntamente con ellos Y de los maltratados Como también vosotros mismos estáis en el cuerpo humano Puedes sentarse El tema es la conducta cristiana Y un sub tema es la relación con otros hermanos Ese es el tema hermano Ya habíamos hablado de la disciplina Ya habíamos hablado que Dios disciplina a los que son de él y demás Y hemos dicho que la disciplina Es necesaria en el cristiano Porque sirve para corrección Sirve para enseñar hermano Pero tiene tres cosas por las cuales es necesaria la disciplina Sirve para guiarnos verdad Amén Pero si usted mira Dice que los primeros once capítulos de Hebreo Nos enfatizan mandamientos Específicos a los cristianos hermanos Demostró un mandamiento hermano Y dice que hay una carencia obvia De explicaciones o exhortaciones prácticas La sesión es doctrinal pura Y está casi completamente dirigida a los nudillos Que habían recibido el evangelio Pero necesitaban ser afirmados En la superioridad del nuevo pacto hermano Porque usted mira Hemos venido hablando de lo que es el nuevo pacto hermano En el antiguo pacto ya pasó hermano Hoy estamos en el nuevo pacto hermano Donde por gracia soy salvo hermano Significa oiga bien que hoy No es por mérito hermano Hoy son La salvación es por los méritos de Cristo hermano Por lo que el hizo Es que somos salvos hermano Amén Pero dice que la exhortación del capítulo doce Que habíamos hablado anteriormente Son válidas para los cristianos en general Porque les anima a correr la carrera de la fe Con paciencia Y a seguir la paz Y la santidad hermano Se acuerda que habíamos hablado de la paz Y de la santidad hermano Porque dice que sin ellas No se puede ver a Dios hermano Sin paz y santidad No se puede ver a Dios hermano Pero la pregunta sería ¿Quiénes tienen paz? ¿Quiénes tienen santidad? Solamente los que tienen el Espíritu Santo hermano Porque el Espíritu Santo Nos motiva El hacer la voluntad de Dios hermano Y si usted mira El Espíritu Santo es el sello hermano Del cristiano Amén Si usted tiene el sello Oiga bien Va a culminar con las botas puestas hermano Va a culminar su carrera hermano Y lo va a hacer creyendo hermano Por lo menos yo con mi esposa Estamos hablando con ella De que si usted mira La generación de ochenta Ya se va a terminar hermano Porque la Biblia dice Que la generación que vea Israel Significa la generación que vea la higuera florecer hermano Esa generación no va a pasar Antes que sea la venida Del Señor hermano Porque cuando hablamos de la higuera Esa genera hermano Y si usted mira Israel floreció en el año Mil novecientos cuarenta y ocho Amén Y si Israel ya floreció La Biblia dice que la generación no va a pasar De setenta A ochenta años hermano Amén Significa ahorita ya estamos Porque el arrebatamiento Se derma La Biblia dice Nadie sabe el día Ni la hora Amén Pero la Biblia dice Que nosotros conocemos los tiempos Y la Biblia dice Que cuando estemos Oiga bien Igual en el tiempo de Noé Que comían y bebían Así va a estar Va a ser la venida del Señor hermano Significa la generación Que va a haber el arrebatamiento Va a estar corrompida hermano Va a estar igual que Sodoma y Gomorra Recuerda que ya estamos En Sodoma y Gomorra hermano Por lo menos ahorita Este presidente estadounidense Acaba de colocar a una mujer Que es transexual Oiga bien En una área No me acuerdo que área hermano Pero si usted mira Creo que es una área de salud Pero Queda a entender Que ya se está metiendo gente Corrompida Oiga bien En la nación Que es supuestamente La nación superior En todo el mundo hermano Significa que ese corrompimiento Va a llegar también A las demás naciones Amén Pero que quiero Entender ahí hermano Que usted va a terminar Con las botas Puestas Y ya estamos En los finales hermano Amén Pero dice aquí también Que las exhortaciones Específicas Y prácticas Para los cristianos Están en el capítulo 13 Hermano Significa que en este capítulo Vamos a ver exhortaciones Para los cristianos Hermano Amén Pero exhortaciones Que Dios quiere Que las ponga En práctica Hermano Cuando hablamos de algo Que lo va a poner en práctica No es solamente Asesorarlo O guardarlo En el disco duro Hermano Sino ponerlo Por obra Hermano Que quiere Dios Que lo ponga Por obra Hermano Pero dice que Las normas Del comportamiento Cristiano Establecidas En Hebreos 13 Presuponen Dos realidades Básicas Que tales normas Tienen la base En el fundamento Dócrinal De los capítulos 1 al 12 Y que son Para los creyentes Cristianos Hermano Es para que Los que ya nacimos De nuevo Hermano No es para el Incrédulo No es para El del mundo Hermano Sino es para Nosotros Que ya somos Cristianos Hermano Amén Hoy también Dice aquí Que tiene que haber En nosotros Un amor Constante Hermano Hebreos 13 1 dice Permanezcan En el amor Fraternal Hermano Cuando hablamos De un amor Fraternal Estamos hablando Era bien De un amor Fileo Cuando hablamos De fileo Estamos hablando De un amor Entre familia Hermano ¿Cómo quiere Dios Que nos amemos Los cristianos Como una Familia Hermano Amén ¿Cómo nos saludamos Nosotros Hermano Dios le bendiga Hermano ¿Por qué? Porque somos Familia Hermano Desde el momento Que usted creyó Desde el momento Que usted recibió A Cristo Desde el momento Que lo selló Hermano Usted es parte De la familia De Dios Hermano Amén Por eso Hoy somos Hermanos Hermano No somos Primos No somos Amigos Somos Hermanos Hermano Amén Pero dice Que tenemos Que permanecer En ese amor Hermano Dice que La norma Moral Principal Del cristiano Es el amor Y el amor Particular Al cual Se exhorta Aquí Es el amor Entre cristianos Y dice que El amor fraternal Es una palabra Llamada Filadelfia Que en el griego Se suele Traducir Como amor Amor fraterno Está compuesta De dos raíces Que es fileo Que es afecto Tierno Y adelfos Que significa Hermano O pariente Cercano Literalmente Del mismo vientre Hermano Entonces Somos hermanos Hoy que somos Cristianos Del mismo vientre Hermano Porque hemos nacido De Dios Hermano Es Dios El que ha hecho El nuevo nacimiento Y hemos nacido Del mismo vientre Según la Biblia Amén Pero dice que Oiga bien Que tiene que haber Un amor Por los hermanos Dice que El amor fraterno Puede tener Dos aplicaciones Fundamentales En algunos lugares Del Nuevo Testamento Se trata De los judíos Incrédulos Como hermanos Físicamente Físicamente Todos los judíos Provenían Del mismo vientre Hermano Aquí el escritor A los hebreos Les está hablando A judíos Hermano Cuando hablamos Cuando hablamos De judíos Ellos son De la misma Simiente De Abraham Hermano Digamos Físicamente Eran hermanos Físicamente Hermano Físicamente Hermanos En carne Amén Pero nosotros Somos hermanos Que somos espirituales Hermano Los tenemos Aquí El escritor De los hebreos También Les dice Hermanos A los cristianos Que todavía Eran incrédulos Hermanos Porque creen Que el hermano José Por veces Saluda A gente Incrédula Como hermanos Hermano Yo le digo Que Dios Le bendiga Por allá Mi hermano Se nos va Hermano Me dice Hermano ¿Y por qué Le está diciendo Dios le bendiga A un cristiano? Me dice Él hermano Yo le digo Yo lo hago Por fe Yo lo hago Creyendo Amén Que algún día Dios va a traer Esa alma Al redir Hermano Cuando esa alma Sea traída Va a ser hermano Pero va a ser Genuino hermano Amén Por eso Cuando usted Salude Dios le bendiga Hermano Y aunque no sea cristiano Usted diga Dios le bendiga Hermano Amén Las bendiciones Vienen de arriba Hermano Y la vida Nos ha dado boca Digamos Dios nos ha dado boca Para bendecir Y no para Maldecir Hermano Amén Gloria El que vive Pero dice aquí Guardarle la espalda Al judaísmo De estos judíos Hermano Dice que también No debían Darle la espalda A sus hermanos Judíos Digamos Significa Que estos cristianos Judíos Hermano Como ya eran cristianos No tenían que darle La espalda A los judíos Que eran incrédulos Todavía hermano Amén No tenían Por qué darle la espalda Hermano Amén Debían tener El mismo amor Que hizo Pablo Escribir Romanos 9.3 Hermano 3 Romanos 9.3 Dice Porque deseara Lo mismo Ser anatema ¿Quién está hablando aquí? Pablo Hermano Pero él dice Que deseara Ser anatema Hermano Cuando hablamos De un anatema Estamos hablando De un maldito Hermano Significa Él deseara Ser separado De Cristo Pero por qué Deseaba eso Sigue diciendo Separado De Cristo Por amor A mis hermanos Los que son Mis parientes Según La carne Hermano Hablamos de Pablo Él era judío Hermano Pero él deseaba Ser separado De Cristo Para que aquellos Que no habían sido Incluidos Fueran Incluidos Hermano Amén Significa Ese mismo amor Usted tiene que tener Con el Con el Incrédulo Ese mismo amor Tiene que tener Usted Con los que son Del mundo Hermano Por eso Nunca Tenga De menos Del mundo Hermano Amén Pero verdad que muchos A veces Le damos la espalda A la gente Del mundo Hermano La tenemos De menos Como ya soy Salvo Dicen algunos Como ya soy Cristiano Soy hijo Del rey Ya no le hablan Mundano Miren Cuando le hablan Mundano Háblele Para hablarle De Cristo Hermano Háblele Para ganárselo Amén Para el Señor Hermano Amén Porque cree Que yo Por veces Hay gente Que es incrédula Y me pide Oración Si ellas Ellos me piden Yo oro Por ellos Hermano Amén Porque la Biblia Dice que el que no Crea por la palabra Creerá por sus Obras Hermano Que se sabe Que Dios Salve Incrédulo Y Dios Lo convierte Hermano Amén Porque usted No sabe De que forma Dios va a traer El alma Hermano De alguien Amén Miren Por veces Nosotros Llegamos En el momento Indicado En el momento Especial Que Dios Ya tenía Preparado Para esa Persona Hermano No ha fijado Usted Que por veces Uno llega Al cabal Al momento Hermana Donde Dios Donde Dios Va a hacer Lo que es El milagro Más grande Que es La salvación Hermano Amén Pero al menos Yo una hermana Cuando no era cristiana Hermano Yo la fui invitada Hermano Pero lo tremendo Que yo haya invitado Toda la cuadra Hermano Y de toda la gente Desde la cuadra Nadie quería ir A la iglesia Hermano Estaba invitado Para llevar gente A la central Pero nadie quiso Hermano De repente En una esquina Yo comencé a llorar Y yo le dije Señor Nadie quiere Pero yo le digo Señor Yo acabo de invitar Acabo de invitar Casa por casa Y nadie quiere Le dije Amén Lo lindo fue Que cuando yo me iba A subir al bus Hermano Una señora gordita Que yo he invitado Hermano Con dos sifotes Allí en En los brazos Hermano Y me dice Hermano Para que va a seguir Invitando a la gente Hermano Yo voy a ir A la iglesia Hermano Ya no va a invitar Hermano Pero yo no sabía Que tipo de mujer Yo estaba amalando Hermano Amén Pero lo lindo fue Que ella fue a la iglesia Cuando el pastor Hizo el llamado Ella fue la primera Que pasó Hermano Chineando Los dos sifotes Ella pasó Delante A recibir A Cristo Hermano Amén A los días Me van diciendo Esa señora Es una gran Cuchillera Mira esa mujer Hasta con hombres Peleaba Hermano Amén Era tremenda La señora Pero para la gloria De Dios Oiga bien Todavía Ella es cristiana Tiene más de 10 años De ser cristiana Hermano ¿Qué es lo que le queda De entender El amor Que usted tiene Con el cristiano De la paz Tiene que tenerlo Con los incrédulos Con los que están En el mundo Hermano Amén Para que Con ese amor Ellos sean Atraídos A este lugar Hermano Amén ¿Verdad que si usted Le muestra amor Al vecino El vecino va a venir Hermano Pero imagina Que usted salga A la calle Y no le hable Al vecino Hermano ¿Qué cree De la sangre Hermano Bueno nosotros Tenemos que hablar A los amigos Tenemos que hablar A los del mundo Hermano Tenemos que ser luz En medio de las tinieblas Tenemos que testificar De lo que Cristo Ha hecho En nuestra vida Amén Tenemos que enseñarles Que amamos A todo el mundo Hermano Amén La pregunta sería ¿Qué venía Cristo Hace los mil años El mismo decía Que no venía A condenar Sino que Él venía A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Hermano Amén Porque hace dos mil años No vino a condenar A nadie Ahorita todavía No está condenando Hermano Amén ¿Por qué no está Condenando? Porque ahorita Estamos en el tiempo De la gracia Hermano Donde la salvación Está a puertas abiertas Hermano Amén Soy el que vive Hermano Pero usted mira Dice que Sin embargo La amenaza Principal Es amar A los otros cristianos Nuestros hermanos Espirituales La amonición Al continuar El amor Fraterno Indica Que tal Amor ya existe El amor Fraterno Es el flujo Natural De la vida Cristiana Y no puede Generarse Pero si puede Ahogarse O alimentarse Hermano Queda entender Aquí hermano En el momento Usted recibió A Cristo Recibió El amor En su corazón Hermano Amén Y ese amor Usted tiene que Alimentarlo Amén ¿Verdad que Por veces Le pedimos A Dios Que nos ayude A amar Ayúdame Señor A tener El corazón Que tú tienes Amén Ayúdame 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 A no ser Trompiezos Para otros Amén Porque usted Mira por el Testimonio Suyo Van a venir Gente Hermano Muchos Van a ser Atraídos Pero que Sucedería Si usted Tiene mal Testimonio Hermano Que sucedería Si usted Anda mal Vestido En la calle Hermano Que sucedería Hermano ¿Será que Se le han Atraído Los amigos Hermano Si usted Es cristiano Y anda mal Vestido Amén Mejor me Quedo en el Mundo A no ir A ellos Hermano Pero si usted Anda bien Vestida Significa Como una Mujer Piadosa Como un Hombre Piadoso Hermano Amén Un hombre Que tiene Temor De Dios La gente Va a ser Atraída A este Lugar Hermano Porque van A decir En verdad Dios Puede cambiar La vida De los seres Humanos Amén Porque el cambio Se tiene que ver Hermano No solo interno Sino externo Hermano Amén Gloria El que vive Hermano Lo dice aquí También Que puede Alimentarse El amor Hacia los demás Hermano Por lo tanto No se nos dice Que hagamos Que suceda Sino que Permitamos Continuar En el amor Fraternal Cuando una Cuando una persona Recibe La salvación Se siente Atragida De forma Natural A la comunión Con otros Creyentes Hermano Cuando usted Sigue la salvación Usted quiere Tener comunión Con los demás Cristianos Amén Usted quiere Venir a la iglesia Hermano O quiere Platicar Con los hermanos De aquí cerca Si hermano No se siente Comunión Se siente Que tiene El mismo Espíritu Hermano Amén Porque en el momento Que usted es cristiano Usted está Hablando Del propio idioma Del Espíritu Hermano Amén Pero usted Me dice Dice aquí También Que lamentablemente Esta actitud Suele cambiar Pero solo ocurre así Si el amor Que recibimos Sin el amor Que recibimos En la salvación Hermano Si el amor Alguien puede cambiar Si no tiene El amor Si el amor Si no ha recibido El Espíritu Hermano Amén Porque hay gente Que profesa Ser cristiana Aparenta Ser cristiana Amén Pero los hechos No son cristianos Hermano Amén Esa persona Puede cambiar De momento A otro Hermano Por eso la Biblia Dice que el hombre Es de doble Ánimo Amén Ese no se mantiene En los caminos Del Señor Hermano Es inconstante Amén Pero los verdaderos Pero los verdaderos cristianos Somos constantes Del camino Del Señor Hermano Amén Si usted lee Romano 5 5 dice Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Que nos fue Dado Hermano Usted tiene El amor De Dios Hermano Pero que ese amor No quede aquí Sino que salga Hermano Que la gente Pueda ver El amor De Dios En su vida Hermano Pero dice Que el amor De otros cristianos Es vital Para la vida espiritual Hermano ¿Verdad que es necesario Hermano? Que haya amor Entre nosotros Hay necesidad Hermano Si usted lee En 1 Pedro 1 22 dice Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Mediante del Espíritu Para el amor Fraternal No fingido Amados unos A los otros Entrañablemente De corazón Puro Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Hermano Pero como tiene que ser El amor No fingido Hermano Amén Porque verdad Que hay gente Que es hipócrita Hermano Aparenta mal Pero es mentira Hermano Amén Podrá amar Alguien A otro Si el otro Le regala algo Hermano Si hermano Que hiciera usted Si alguien Le mandara 100 dólares Hermano Mensual Así Verdad Que usted Le amara Pero ese amor No fuera Genuino Si no fuera amor Por el Dinero Hermano Amén Pero Dios Quiere que usted Ame Sin esperar Nada Cambio Lo que habíamos Dicho Hermano Amén Un amor Verdadero Hermano Pero dice que Uno de los resultados De obedecer La verdad De Dios Es el amor Hermano Digamos Si usted Tiene la salvación Si usted Tiene la palabra De Dios Va a amar Hermano Amén Con amor Fraternal Con amor Entre familia Entre los hermanos Amén Sin esperar Nada A cambio Hermano Amén Pero dice aquí También Oiga bien Porque es Importante El amor Fraternal Hermano Porque tiene Importancia Hermano Aquí sigue Diciendo El amor Fraternal Es importante Por tres Razones Principales Primeramente Revela Al mundo Que permanecemos En Cristo Hermano Amén Porque quiere Dios Que usted Ame Porque Si usted Ama Amén Eso va a revelar Al mundo Que usted Pertenece A Cristo Hermano Amén Dice así Que revela Nuestra verdad Verdadera Identidad Hermano El amor Verdadero También dice Que el amor Agraba A Dios Hermano Tres cosas Por las cuales Es importante Amar Hermano Amén La primera Dijimos Revela Al mundo Que permanecemos En Cristo Hermano Que dijo Jesús Hermano Si usted En Juan 1335 Dice En esto Conocerán Todos Que soy Mis Dicimos Si tuvieras Amor Los unos A los otros Amén ¿Cómo se ¿Cómo se Va a ver Que usted Es cristiano Hermano Si usted Se ama Con el De la Pal Amén Y eso Y eso Va a hacer Que el mundo Vea Hermano Y entienda Que usted Permanece Jesús Hermano Porque Permanece En el amor Del Señor Hermano Amén Pero Dice Que el amor Entre cristianos También revela La identidad Verdadera Hermano Amén Cuando hablamos De identidad ¿Cuántos Ustedes Han visto Gente Que tiene Como tarjeta De presentación Hermano Y nos dicen Mira hermano Yo soy Abogado Soy abogado Y notario Algunos dicen Yo soy doctor Pero tienen Una identificación Hermano Tienen también Oiga bien Un diploma O un título Que le acredita Ser doctores O ser abogados Amén La pregunta sería ¿Qué es lo que Le identifica a ustedes Que es cristiana Hermano Ya dijimos El amor Amén Eso es Hermano Si usted Si usted De aquí Dice Que nada Es más Agradable Para Dios Que ver A sus hijos Amándose Los unos A los otros Amén ¿Por qué Que mira Usted de sus hijos Hermano ¿Verdad que usted Quisiera que sus hijos Se llevaran bien Hermano Mire yo con mi hermano Aunque él es No cristiano Hermano Nosotros tenemos Algo Que cuando tenemos Algo Regalamos Entre nosotros Hermano Amén Vea yo tengo Una computadora Y le digo Mami aquí está Para que La ocupes Estudia Amén Y cuando él Tiene algo Me dice Mira José Te voy a regalar Esto Amén Hay comunión Entre los hermanos Hermano Eso es lo que Dios quiere No importando No sean cristianos Usted tiene que Tratar la manera De estar en paz Con su familia Con sus hijos Hermano Amén Porque Dios Quiere que nos Amemos los unos A los otros Ustedes en Salmos 133 Versículo 1 Dice Mira cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Mira lo que Dios Quiere que haya Aquí hermano Amor Amén Cuando usted Tiene amor Para su hermano No lo va a dañar Hermano Amén En vez de dañarlo Lo va a bendecir Amén Verdad que Cuando hay necesidades Se tiene que Identificar uno Con el que tiene Necesidad Amén Mira hay gente Que yo Sinceramente Yo le he dicho Al hermano Que no se identifique Con ellos Porque hay gente Que se aprovecha Hermano Pero hay gente Que no se aprovecha Amén Hay gente Hermano Que cuando ellos Pueden Dan Amén Y bendicen A otros hermanos Entonces cuando El hermano Le dice Hermano Mira la hermana Está pasando Una situación Una necesidad Yo le digo Hermano Saque para Poder ayudar A la hermana Amén De esa manera Es hermano Ayudarlos Unos A los otros Hermanos Dice que Cuando sus hijos Se cuidan Mutuamente Se ayudan Mutuamente Y viven en Armonía Unos con otros Dios se agrada Y se glorifica Cuando nos Amamos Al agrado De estar dispuestos A ofrecer Nuestra vida Unos por otros Somos Ejemplo Del mismo Hijo De Dios Hermano Porque Que hizo Cristo Él dio Su vida Por nosotros Usted tiene Que dar Su vida Por sus Hermanos Amén No solamente Los que somos Cristianos Sino también Los que están En su hogar Hermano Usted tiene Que estar Dispuesto A dar Su vida Por ellos Hermano Amén Gloria Al que vive Hermano Pero si usted Mira dice que El amor Oiga bien O la tercera Razón Del amor Por la cual El amor fraternal Es importante Ya dijimos Que es porque Agradeo Amén Pero dice que El amor fraternal De Nuevo Testamento No es un afecto Superficial Y sentimental Es un afecto Basado En la preocupación Profunda Y constante Y se caracteriza Por el compromiso Práctico Que tenemos Con nuestros Hermanos ¿Cuánto Ustedes se sienten Comprometidos Con su hermano Con el de la Padre Hermano Hay un compromiso En el humano Amén ¿Verdad que hay un compromiso Si un hermano Le pide oración Amén Se la va a negar Usted hermano No hermano No se puede negar Hay que hacerlo Amén Pero dice Primera de Juan 3 17 Pero el que tiene Viene de este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Y cierra Su corazón Como mora Como mora El amor De Dios En el Si este Cierra su corazón Como es que mora El amor De Dios En el Amén Y sigue diciendo Hijitos Dios míos No hablamos De palabra Ni de lengua Si no de hecho Y en verdad Hermano Amén Al menos Había una hermana Que estaba enferma Y yo no iba Hermano Porque no tenía Nada que dar Hermano Amén Que me perdone Hermana Pero No me siento bien No llevar nada Hermano Yo sé que puedo Llevar la oración De verdad Pero también Tengo que Identificarme Hermano Porque cualquiera Usted le puede decir Ah vete en paz Y mañana vienes Mañana Mañana te venís Amén Y viendo La gran necesidad Que tiene alguien Hermano Viendo la situación Que alguien está pasando Hermano Porque si usted Si hermano No tiene que comer Usted tiene En abastecimiento En su hogar Hermano Hay que compartirlo Hermano Amén Pero imagínense Que una hermana Venga hermano Que tengo hambre No tengo nada En mi casa A por eso Hermano Señor bendísela Amén Amén Y que le vaya bien Amén No hermano Si nosotros tenemos Lo necesario En nuestro hogar Tenemos sensoria Y abundancia Amén Hay que identificarnos Hermano Amén No importando No importando No sea cristiano No importando No sea amigo Hay que identificarnos Amén Porque de esa manera Vamos a demostrar El amor Que hay en nosotros Hermano Amén Pero dice que la causa Obvia De la falta de amor Entre cristianos Es el pecado Hermano Amén Dice en Mateo 24 12 Y por Y por Oiga bien Por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriarán Hermano Porque Que el amor De muchos Se ha enfriado Hermano Por eso le dije yo La vez pasada Que hay gente Que se aprovecha Hermano Imaginen que Esa persona Sepa que usted Siempre le da Pollo campeón Todos los días Va a querer llegar A su casa Amén Imaginen que El hermano José Sepa que usted Todas las veces Que llega a su casa Le da cafecito Con pan Y el hermano José Guste el café Con pan Y como yo digo Bueno no tengo Nada en la casa Y no quiero Hacer nada Porque soy a la gang Y le diga Entonces Voy a ir a mi hermana Porque si yo Voy a mi hermana Ella me va a atender Y me va a dar Cafecito Amén Yo le he aprovechado Llego todos los días Hermano Mira allá en Estados Unidos Cuando alguien llega Llega cada rato Hermano Cuando llega alguien De aquí de El Salvador A Estados Unidos Esa persona Al mes Le pueden ayudar Hermano A los dos meses Le pueden ayudar Pero llega un momento Donde lo mandan A trabajar Hermano Amén Amén ¿Verdad que si es Hermano? ¿Qué estoy dando A entender? Que gente se aprovecha Hermano Por eso El amor de muchos Se ha enfriado Hermano Por eso Algunos No dan nada Hermano Porque mucha gente Anda aprovechada Hermano Amén Y si usted mira Los falsos maestros Que la Biblia Habla Que se van a levantar En estos días Ellos son aprovechados Hermano Amén Al menos allá Un pastor Él decía Que no tenía Pisto Hermano Todos los días Decía Nada tengo Nada Ni pisto Nada tengo Amén ¿Y qué cree Que pasaba Hermano? Que los hermanos Ofrendaban Diezmaban Él se lo llevaba Y él decía Que no andaba Pisto Para los pasajes Hermano Amén ¿Qué cree Que estaba haciendo Ese pastor? Estaba aprovechando De la gente Hermano Amén Y lo duro fue Que de ese dinero Que él recogía De la ofrenda Y de los tiempos Tenía que pagar El terreno Hermano Pero el cese A los panes Él no pagaba El terreno Hermano Lo tremendo fue Que uno de los hermanos Que llegaba Ahí al culto Amén Solo la mamá De él Dismaba 200 dólares Hermano ¿Está oyendo? Y si este hermano Tenía más dinero Tenía más dinero Que la mamá ¿Cuánto cree usted Que diez más Hermano? Mire quizás Digo yo Que le llamaba Sus 500 dólares Hermano Más ¿Pero qué estaba Haciendo el pastor? Mire Para la bolsa Mire hermano Amén ¿Qué estaba haciendo él? Se estaba aprovechando Hermano Porque hay gente En este tiempo Que se aprovecha Hermano Hay gente Que nos va a ver La cara Amén Y por eso La Biblia dice Como la maldad Se ha aumentado Hay gente Que se aprovecha El amor De muchos Se ha enfriado Hermano Y por eso Muchos Nos cuesta Amar a otros Hermano Amén Pero yo siento Que cuando un hermanito Tiene tiempo Que usted lo conoce Amén Y sabe usted Que no es aprovechado Amén Cuando usted Pueda identificarse Con él Lo va a hacer Hermano Porque sabe usted Que no es aprovechado Amén Sabe usted Que tal vez Va a pasar Una necesidad Igual que nosotros Porque todos Pasamos necesidades Hermano Y por veces Necesitamos Que alguien Nos eche la mano Hermano Amén Por lo menos Yo un incrédulo Un joven Una vez Me dice Hermano Quieren un cargador De computadora Porque yo vendo Cosas de computadora Hermano Y cuánto Cuánto Lo doy Y me dijo Treinta dólares Viene él Y lo vende Hermano Y cualquiera Puede decir ¿Para qué Le vas a dar algo Amén Pero cuando Él llegó Y le dije Mire esto es suyo Le dije No es mío Si es suyo Le dije Pero hermano Pero si esa muchacha Le dice el favor Hermano De conseguirle El cargador Y No voy a cobrar Nada Agarra Lo suyo Mira que el hombre Se sintió tan feliz Hermano Que él me dice Hermano Usted me acaba de dar Para el día Para comer los frijolitos En el día Me dijo Que es bien feliz Hermano ¿Verdad que se siente feliz Uno cuando da Bendice a otro Y mira uno Que aquella cara Cambia hermano Que uno mira Aquella tristeza Que había Pero ya no es tristeza Sino que hay una felicidad Uno se siente feliz Hermano De esa manera Tenemos que ser Los hermanos Sentir felicidad Cuando otro Se sienta feliz Hermano Sentir felicidad Cuando otro Se ha bendecido Amén No es el que vive Hermano Pero dice Que nada Enfría más rápido El amor Que lo que es El pecado El pecado Enfría El amor Hermano Especialmente El orgullo Egoísta De algunos hermanos Amén Porque cuando es Que hablamos De alguien Que es egoísta Hermano Es alguien Que solo piensa En el Mismo ¿Verdad que hay gente Que piensa Solamente en ellos Hermano Pero nunca piensa En los demás Hermano Hay gente Que solo es para adentro Como que fuera Se espera Saúl ¿Verdad? Y usted tiene que aprender A ser padre Hermano A bendecir a otros Y no ser solamente Para adentro Hermano Amén Tremendo Hermano Pero contrario A las afirmaciones De muchas De las enseñanzas Y escritos populares Disfrazados De cristianismo La autoestima La glorificación Propia Y el orgullo No son solo Grandes enemigos Del amor De Dios Hermano ¿Cuáles son los enemigos? Ya dijimos La autoestima La glorificación Propia Y el orgullo Hermano Son enemigos Del amor De Dios Hermano Si usted lee En primera De Pedro 5.5 Dice Igualmente Jóvenes Está Sujetos A los ancianos Y todos Sumisos Unos a otros Revestidos De humildad Porque Dios Resiste a los Soberbios Y da gracia A los que son Humildes Aquí Pedro Le está hablando A los jóvenes Hermano Que se sujeten A sus pastores Amén Pero la verdad Que algunos No queremos Sujetar Hermano Que algunos Dicen Hermano El hermano Apenas 12 años Quiere ser cristiano Y yo Veinte años Y como yo tengo Veinte años Yo sé más Que de hermano Amén Pero Pablo Habló a un hermanito Que era joven Hermano Y era pastor Y era pastor De una iglesia Y le digo Nadie tenga En poco Tu juventud Amén Porque Dios Hasta los jóvenes Puede usar Para que usted Sea bendecido Con la palabra Hermano Amén ¿Verdad que Dios Puede levantar jóvenes Que prediquen bien En la palabra Hermano Amén Pero Dios Quiere que nos Sujetemos a los ancianos Nos sujetemos A las autoridades Que Dios Nos ha puesto Hermano ¿Qué sucedería Si algún día Hermano Hiciéramos Lo que es Poner un coordinador De diácono O coordinadora Hermano Y usted Que diáconiza ¿Qué tiene que hacer Usted Sujetarse A su Coordinador Amén Si el coordinador Suyo le dice Usted hoy Va a estar en bienvenida ¿Qué tiene que decir Usted Hermano Amén O va a decir Usted no Porque yo Aquí Yo mando Amén Si el hermano José me dice Si voy Pero si el hermano Coordinador Me dice No Amén No hermano Usted tiene que Sujetarse El coordinador Sujetarse La autoridad Más Primaria Que le han puesto Hermano Amén Gloria El que vive Hermano Porque usted Mira El que enseñó A ser humilde Jesús Hermano El fue Manso Y fue Humilde Hermano El fue Obediente A su padre Hasta la muerte Hermano El se sujetó Oiga bien A la voluntad Del padre De la misma De la misma manera Dios quiere Que nos sujetemos Hermano Mira la única Forma que usted No le puede Hacer caso Al pastor Es si el pastor Le dice Algo que esté En contra De la voluntad De Dios Hermano Amén Porque si yo le digo Que va a tirar Un barranco No lo va a hacer Amén Tiene que ver Lo que esté En la voluntad De Dios Amén Pero dice Que el autor De Proverbios Describe La verdadera Naturaleza Del yo De los egoístas De los que están En contra Del amor De Dios Hermano Amén Dice que Describe La naturaleza Del yo Mediante Un ejemplo Excepcional Gráfico Hermanos Proverbios 30 15 Dice La sanguiguela Tiene dos hijas Que dicen Dame Dame Tres cosas Hay Y nunca Se sacian A una cuenta Nunca dice Basta Hermano Como son Esos De los que Buscan solamente Para ellos Hermano Como una sanguiguela Hermano ¿Cuántos han visto La sanguiguela Hermano? Son unos animalitos Amén Que hay en el barro Amén Que si usted mete Los pies en el barro Esos animalitos Le quedan pegados Como que fueran Pugas Hermano Como que fueran Parásitos Amén Y si usted mira Ese animalito Oiga bien Comienza a chupar Toda la sangre Hermano Amén Y dice que Nunca dicen Basta Sino que No se sacian Hermanos Porque Siguen comiendo Amén Tremendo Hermano Pero dice que La sanguiguela Que aquí se menciona Es probablemente Una criatura Especialmente Repulsiva Tiene Un bifurcación En su lengua Con la cual Chupa las sañas De sus víctimas Se dice Se dice que Se suele Antiborrar Hasta explotar Hermano Hasta que Llena Explota Hasta ahí Deja de chupar Hermano Amén Tremendo Así Dios Compara A los que son Oiga bien Egoístas A los que no Aman Hermano Sino que se aman A sí mismos Amén Tremendo Hermano Pero espiritualmente Esta sanguiguela Es el amor propio Y sus dos hijas Son la santurrenería Y la autocompasión Hermano No ha visto Usted gente Que se autocomparece A sí mismo Hermano Mire hermano Mire los zapatos Que cargo Mire 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 hermano Amén Como mira Que usted tiene carro ¿Verdad? Este hermano Si le enseño Los zapatitos No va a ganar Un paro Pero chivo Amén Amén Ya vio las sanguiguelas Hermano Así son las sanguiguelas Hermano Igual que un hermano Un día hermano Me llega con unos zapatos Hermano Me dice Hermano Mira aquí Le voy a ganar Un par de zapatos Aquí están Yo le dije Gracias hermano Dios lo va a bendecir Le dije Amén Pero de repente Pero fíjense Que los zapatos Que usted anda Me gustan Amén ¿Qué es? Una santa ¿Qué juega hermano? Si dice Alguien que chupa Y anda viendo Y no se sacía Hermano Amén De igual manera Hay otro ejemplo Que lo voy a poner Hermano Que ya estamos Finalizando Hermano Vienen unos hermanos Y me invitan A comer pupusas Hermano Amén Y como el hermano José No es hartón Hermano Nomás con Tres pupusas Yo estoy Topado Hermano La hermana De esta estiga ¿Verdad? Que por veces Apenas dos y media En la mitad Me como Y ya Dios mío Ya no aguanto Hermano Amén Pero esos hermanos Hermano Vaya Hoy te invitamos Me dijeron Cuando ya estaba En el puesto Hermano Oiga bien Los pícaros Hermano Cuando nosotros Digamos Cuando vos querás Invitarnos Estamos aquí Para que ayúden Invitarnos Lo tremendo Fue Que cuando Comenzaron A pedir Pupusas Miren 15 pupusas Hermano Amén Cada una Hermano Y solo Las doblaban Y miren Para adentro Hermano Lo tremendo Fue Que se terminaron Las 15 Siguieron Siguieron pidiendo Hermano Y me dijeron Vaya La otra semana Te toca vos Invitarnos Dios mío Digo Los tres pupusas Me comió Dios mío Esos se llaman Sanjuelas Hermano Amén Gente que solo Piensa en ellos Amén Gente que se aprovecha De la iglesia Pero que en el Señor Los respeta Amén ¿Verdad que hay gente Que se acerca solamente Cuando hay necesidades Hermano Si hermano Mire usted acérquese En todo tiempo Hermano Haga o no Haga necesidad Usted venga Amén Porque allí Se va a echar De ver Que usted ama Al Señor Y ama La gente De la iglesia Hermano Amén Hay una hermana Que solo cuando Hay necesidad Acerca Amén Como que fuera Recibo el luz Hermano Con el mes Hermano Pero La gente No lo viene A pedir Amén Yo le digo Hermano Hermano Llámalo De nada Porque Dios mío Viene Solo por Ver Que agarra Amén Pero porque Él le está Diciendo eso Porque hay gente Que se aprovecha Hermano Se va a aprovechar De usted Que ama A sus hermanos Amén Y por eso Hay que cuidarnos Hermano Amén Amén Hay que cuidarnos Hermano Eso no va a entender Que usted no va a tener necesidad Eso no va a entender Que no le vamos a ayudar Amén Porque todos Somos parte Del cuerpo De Cristo Hermano Si una mano Duele Le duele Todo el cuerpo Hermano Amén Si un dedo Duele Le duele A todo el cuerpo Amén Significa Le dolore A un hermanito A un hermanita Amén Tenemos que sentirlo Todos Gloria Que vive Hermano Pero otra cosa Que Dios no pide Es amar A los extraños Hermano Que duro Hermano En Hebreos 13 2 dice No os olvidéis De la hospitalidad Porque Por ella Algunos Sin saber Los hospedaron Ángeles ¿Verdad que eso Puede estar Hermano Miren Por eso Dice la Biblia Que por el pecado Por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se ha criado Hermano Amén Porque la verdad Que cuesta Ser hospitalario Hermano Bueno Cuando uno Llega a su casa Cuando un hermano Llega a su casa Va a que estar Usted lo atiende Hermano Bueno La hermana Ya Cabecita Ahí Aleluya Bendición Hermano Y voy a donde La hermana Francisca Cuando yo llego Pancito Ahí Dios mío Digo Y bailar Todos los días No hermano No hermano No me aprovecho Hermano Yo llego Allá donde Hermano Amén Pero lo hago Porque yo sé Que una vez Allá donde Está bien Hermano Pero toda la vida Ya no Hermano Imagín que yo Todas las noches Hermano Amén Ya se ha aprovechado Uno hermano Amén Pero usted mira Muchos Oiga bien Han dejado De ser hospitalarios Porque hay gente Que pica Hermano Por lo menos Allá Un pastor Lo dejaron Oiga bien Durmiendo En una casa Hermano Amén Y dice el hermano Que lo hospedó Que él se levantó Hermano A A la Refri Hermano Porque él quería Llegar a la Refri Para tomarse Una tacita De leche Hermano Porque la leche Le da sueño A ver Yo no sé Esto Pero dice Que él fue Hermano Y de repente El pastor Lo vio gateando Hermano Gateando Digo el pastor Hermano Y cabalito Para el cuarto De la hija De él Hermano Que cree que iba a ser Deje picar ahí Hermano A meterse Con la cipota Hermano Amén Por eso cuesta Ser Hospitalarios Porque hay gente Que se aprovecha Hermano Amén Lo único Que usted sabe Que un hermano Es santo Es verdadero Cristiano Hermano Amén Si se le puede Dar hospitalidad Hermano Amén Amén Pero cuando son Extraños Cuesta Hermano Pero la Biblia Pide que lo hagamos Hermano Cuando haya necesidad De hacerlo Hermano Por lo menos Ya a mi esposa Le digo Cuando yo pueda Voy a hacer un cuarto Que ese cuarto va a ser Cuando alguien venga De visita Le digo yo Sea amigo Sea hermano Sea familiar Sea alguien Que necesite Quedarse allí Para eso va a estar En el cuarto Le digo yo A ella Amén No cerca De la casa Mía Amén No quedas Lo delito Amén Gloria El que vive Hermano Pero dice Que los desconocidos Como los hermanos En el versículo 1 Pueden ser Creyentes O incrédulos Nuestra primera Responsabilidad Es con los que son Hermanos Significa Cristianos Pero nuestra responsabilidad No termina aquí Si usted lee Mateo 5 43 Dice Oíste Que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Pero Dios Amar Nuestros enemigos Vengecí a los que Os maldicen Hacer bien A los que Os aborrecen Y orar Por los que Os ultrajan Y os persiguen Hermano Que nos pide Jesús Que amemos A nuestros enemigos Hermano Amén Tremendo Eso es Él Hermano El tubulo Hermano Pero Dios Nos pide Hermano Hacerlo Hermano Pero dice Que hay un sentido En el cual Siempre servimos Al Señor Cuando somos Hospitalarios Especialmente Con los demás Creyentes Si usted en Mateo 25 40 Dice Amén Y respondiendo El Rey De Tirada Del cierto Digo Que cuando Lo hiciste A uno De mis hermanos Más Pequeño A mí Lo hiciste Cuando usted Es hospitalario Con un hermano Es como que Está siendo Hospitalario Con Jesús Hermano Amén Cuando llegue Su pastor A su casa Hermano Amén Aleluya Es Jesús Que llega Allí Hermano Amén Cuando llegue Un hermanito De aquí De la iglesia A su casa Es Jesús Que llega A su casa Hermano Amén Gloria El que vive Hermano Pero lo último Que nos pide En Hebreos 13 3 Es la compasión Hermano Dice así Acordados De los presos Como si estuvieran Presos Juntamente Con ellos Y de los maltratados Como que también Nosotros mismos Estáis En el mismo Cuerpo Mire cuando Alguien se vaya Preso Hay que ir A visitarlo Hermano Amén Cuando alguien Está enfermo En el hospital Y media vez Se pueda Porque por lo menos La hermana No se podía Solamente una cantidad Dejaban entrar Pero cuando se pueda Hay que ir a visitar Hermano Amén Lo que usted Tiene que aprender Es Ponerse En los zapatos De otro hermano Amén ¿Cómo yo voy a entender Al hermano O la hermana La situación que tiene Cuando yo ya Haga pasado Por esa situación Hermano Amén Lo menos aquí Una hermana Que su esposo No es cristiano Yo la entiendo Hermano Amén ¿Por qué ¿Por qué la entiendo Yo hermano? Porque yo sé Que no es fácil Hermano La mujer Aquí está Haciendo lo que Puede En venir a la iglesia Y servir Hermano Amén Yo la entiendo Hermano Igual a otra Hermana Yo la entiendo También hermano Que le cuesta Amén Porque por lo menos Aquí no vinieron Dos Amén Pero porque A ella les cuesta Hermano No es como nosotros Que estamos libres Hermano ¿Verdad que nosotros Estamos libres Hermano Si usted quiere Viene Si usted quiere Queda en la casa Hermano Amén Pero ellas No son libres Hermano A ella les cuesta Y hay que ponernos En los zapatos De ellas Amén ¿Por qué cree Que yo entiendo Cuando alguien no viene Hermano Yo entiendo Hermano Porque yo sé Que no a todos Es fácil Estar en este lugar Hermano Por lo menos Hermano Marco Viene desde abajo Hermano Ay Dios mío De lejos Viene hermano Y cuando pueda El viejito Aquí está Hermano Amén Y me dice Hermano Yo quisiera Venir todos los días Pero yo le digo Yo le entiendo Hermano No se preocupe Por mí Yo sé La situación Suya ¿Verdad? Amén Cierra sus ojos Amén Cierra sus ojos